Somos JLFS Sport Es otra tarde más Para jugar Es otra transmisión Que proyectar Un juego, hermoso juego Únanse a la familia JLFS Sport Nadie los va a echar llamas Nadie les va a transmitir De verdad Sí señoras, sí señores Sí niños, niñas, jóvenes Amantes apasionados del buen fútbol Amantes apasionadas del buen fútbol Qué alegría, qué entusiasmo Estar con ustedes Transmitiéndoles otra vez lo mejor del buen fútbol Desde el escenario deportivo A la altura del barrio San Fernando El popular, el coloquial barrio De esta cartagena apasionada Que lleva también el nombre Alusivo a este estadio El coloso, el popular El coloquial estadio de San Fernando Que recibe esta vez Las emociones de Corpavén Que se va a enfrentar ante Paraíso Real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!